A Ángel Ángel, ¿me puedes pedir un whisky con agua mineral ya que estamos? Bueno, que sean dos whisky con agua mineral David no quiere nada Es whisky con agua mineral, ¿alguien quiere algo? Si no levantan la mano, pues nada Es mi canción favorita que hemos hecho en toda la vida De los Pachupis de la Prenta de Sacra No es lluvia en el mar, güey Cámara, güey, no hay pedo, no hay pedo Cámara, güey Yo no encuentro la manera Te naranja señora Los caprichos de la tierra Lo que vivimos en la fe Busca donde se será Por siempre la carrera No he hecho nunca más Volver la vista pa' atrás Empezaré a mirar para ti Quiero recordar Una pesca de esta ciudad Empezaré a mirar y estar fuerte Me mando a caminar Que 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 me mando a caminar Para el vuelo, para el vuelo 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 Pienso nunca más Volver la vista pa' atrás Voy a empezar a mirar fuerte Quiero recordar Una pica de esta ciudad Empezar a leer tan fuerte Que me duele a caminar 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 ¡Órese madrileño!